ok chicos bienvenidos a vuelta al canal y esto es un vídeo rápido pero rápido 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 sólo para informarles que ya se puede descargar la beta de destiny 2 yo tengo ya descargada la beta de destiny 2 desde hoy 7 del día 13 del 2017 así que ya vayan le vayan le contó chicos vayan le entre lea games a la página oficial en la playstation history entren le iban a buscar a destinidos todo el que tiene comprado el juego puede entrar y fácilmente si lo tienes comprado puedes acceder a la biblioteca donde tengas el juego comprado buscar el juego oficialmente que está para 54 días por ejemplo en mi caso yo vivo en eeuu entras 54 días ahí entras una vez estés adentro bajas todo el perfil completamente hasta donde dice playstation history ahí le das y ahí te va a salir el tema y te va a salir para descargar la beta sí señores ya se puede descargar la beta ya se pueden ir afilando los dientes no se puede jugar todavía pero ya se puede descargar la beta así que vamos a todos señores vamos a todos no puedo esperar el momento ni el día en el que vayamos a tener este privilegio dios mío no puedo esperar así que los veo a todos en destino y dos señores y hasta la vista pava